A continuación en Hashtag Dreamhouse... ¡Dreamhouse! ¡Hola! ¡Oh, hola! Hoy estoy con algunas de mis amigas sirenas. Nos estamos divirtiendo un montón junto a la piscina de la Dreamhouse. ¿Hablando de divertirse, te apetece ayudarnos con nuestros proyectos de arte, Barbie? La clase de arte es mañana y los tenemos que terminar. ¡Me encantaría! ¡Al taller de creatividad! ¡Vamos por nuestro atajo! ¿Hay un atajo? ¿A través de la piscina? La Dreamhouse nunca dejará de sorprenderme. Vale. Deberíamos grabarlo para que todo el mundo aprenda a hacer esto en casa con sus amigos. ¡Claro! ¿Podemos usar tu móvil? Nuestros marinófonos no tienen cámara. ¡Ah! ¡Antes de que nos grabes! ¡Quiero que la cámara capte todos nuestros estilismos! ¡Bien pensado! Hola a todos. Antes hemos ido a la playa y hemos encontrado unas conchas preciosas. Y ya os lo podéis imaginar. Ahora son... Una corona de sirena. Y una varita de sirena. ¡Hazla tú misma! ¿Cómo se hace esta corona de sirena? Necesitáis la anilla del tapón de una botella de plástico, vuestros adornos de pedrería preferidos y algunas conchas. Pegad los adornos de pedrería y las conchas a la diadema. Así. ¡Woohoo! ¡Qué guay! ¡Sí! Podéis añadir muchos o pocos adornos a vuestro gusto. Es vuestra corona. O sea que vosotras decidís. ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Es preciosa! ¡Está quedando genial! ¡Qué ganas tengo de verlo todo terminado! Bueno, contadme los detalles de las varitas de sirena. Solo necesitáis varillas de madera, como estas que hemos comprado en la tienda de manualidades. También os sirve un palo que encontréis en el jardín o cualquier palito que tengáis en casa. Después, hace falta tinta adhesiva colorida, pintura no tóxica y purpurina. Pero podéis usar cualquier cosa que os guste para decorar vuestra varita. Y, por supuesto, lo más importante de todo. A ver si lo adivino. ¿Conchas? ¡Sí! Primero, decorad la base de la varita. Yo estoy pintando la mía y le voy a añadir purpurina. Yo voy a ponerle esta cinta tan colorida a la mía. ¡Oh, sí! Cuando hayáis decorado la base, pegad vuestra concha a la parte de arriba. Y... ¡Tachán! ¡Una varita de sirena! ¡Anda! ¡Qué bonita! Y como toque especial, al final añádale un poco de magia. ¡Oye! ¿Cómo has hecho eso? Ah, una sirena nunca desvela sus secretos. Estos tutoriales son geniales. Las manualidades nos recuerdan que lo importante no es solo el producto acabado, sino disfrutar del proceso y divertirse en el momento. ¿No os parece? Sí, es genial. Ojalá nosotras pudiéramos subir los tutoriales, pero la red marina está un poco enmarañada. Decid hola a la cámara. O deberíamos decir caracola. Paz a la de tres. Una, dos y tres. ¡Paz!